Cinco salvadoreños que viajaban en el mismo avión en el que se transportaba el primer ciudadano guatemalteco que dio como positivo al coronavirus ya fueron ubicados en nuestro país y puestos en observación a la espera de los resultados. Se hizo la investigación a través del centro de enlace, el centro de enlace ya nos ha brindado la información sobre todos estos cinco pasajeros que mencionan y se está dando el seguimiento para poder realizar las pruebas necesarias. Por privacidad nosotros no podemos mencionar dónde están, quiénes son, pero se están haciendo todas las intervenciones y es importante mencionar que existe un protocolo de evaluación para diagnosticar si un paciente primero cumple una definición de caso sospechoso de coronavirus y después si cumple una definición de caso confirmado. Un paciente que estuvo en contacto con una persona que ha sido diagnosticada ya tiene un nexo. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud Ampliado realizaron una jornada de sanitización en las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Atención Integral IRRI, también en el Centro de Atención Sara Saldívar, lugar que alberca a más de 200 adultos mayores y quienes se miran en más riesgo por esta enfermedad. Es importante comentar que coronavirus afecta mucho a poblaciones de riesgo, a poblaciones, a los adultos mayores que pueden padecer ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Por ello, que todas estas acciones van enfocadas a garantizar, disminuir la posibilidad de riesgo para estas poblaciones. Los adultos mayores que tenían referencias o tenían interconsultas en el Hospital Rosales, en el Hospital Psiquiátrico, en otros hospitales del Sistema Integrado de Salud, ya no vayan, no salgan por el tema de riesgo y hemos coordinado con el Ministerio y ellos ya no están yendo a las interconsultas, sino que los médicos del sistema nos están apoyando con los medicamentos que sean necesarios. Reiteraron su llamado a los salvadoreños a mantener la calma y aseguraron que de reportar el primer caso informarán inmediatamente. Con imágenes de Everávalos, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.